¿Hubo una persona que trabajó muy de cerca contigo? De hecho, sí, una persona que no es venezolana, que se vino de otro país a conocerme, a pasar un tiempo conmigo y a ayudarme a conocerme a mí misma. Pues como ya se está convirtiendo en una costumbre... La lloradera. No, la lloradera no, sino que cada vez que dices un nombre con fuerza y con decisión la persona aparece, te invito a que lo hagas nuevamente. Por favor, el nombre de esa persona. Grace. Con fuerza. Grace. Su sobrenombre. Vantecha. Mira. Diti. Titi, bienvenida a Venezuela una vez más, bienvenida a Super Sábado Sensacional. Titi viene de un país maravilloso, extraordinario, de gente generosa a la cual queremos mucho y le debemos mucho desde el escenario de Super Sábado Sensacional porque siempre ha sido uno de los países donde más cariño le dan a nuestros programas y es la gente de Puerto Rico. ¡Arriba, Puerto Rico! Hay alguien concretamente que no es venezolana, que es de Puerto Rico y que trabajó muchísimo contigo. Grace Fontecha. ¿Qué le dices a Grace? Mira, ella, conjunto también, la fundación, una fundación que yo trabajaba acá con la Fundación Cisneros, cada uno de esos niños y Grace Fontecha, me hicieron sacar esa alegría de niños, sacar toda esa energía, sacar toda esa juventud, porque yo era muy tímida, muy tímida. Ella me decía, pero sácalo, tú eres joven, tú tienes energía, sácalo, tú representas la juventud venezolana. ¿Te gustaría decírselo en persona? Por supuesto, claro que sí. Porque ella también está aquí para abrazarte, de Puerto Rico, Grace Fontecha, a quien Estefanía le dice, mi Grace. Aquí viene, con un caminar elegantísimo. ¡Movimos! Un bonito abrazo, un emotivo abrazo que estás compartiendo con tu reina. Hay una amiga directa de Osmel Sousa que causa una transformación increíble en las mises. No es de nuestro país, sin embargo, tienes una gran amistad con ella, Osmel. Sí, Grace Fontecha. ¿Sí? De Puerto Rico. Ah, pues entonces que venga de Puerto Rico, Grace, porque también se une a tu homenaje. Hola, Grace, bienvenida. Qué placer poder contar con tu presencia entre nosotros y sobre todo un día tan especial para Osmel. Definitivamente, yo diría que Osmel cambió totalmente mi vida, porque cuando tuve la oportunidad de compartir en un momento en Miami, no sabía que él... estoy tan nerviosa. No te preocupes, ¿estás en casa? No, pero increíblemente, porque yo nunca me pongo nerviosa con las cámaras. Yo considero que ustedes tienen un genio, una persona, una persona con tanto para dar, con esa creatividad, que yo soy una alumna, una alumna de un hombre grande. Así es que me siento. Y nosotros nos sentimos de igual manera, por eso este día en Super Sábado Sensacional lo estamos dedicando a Osmel y agradecemos con un fuerte aplauso la presencia de Grace. ¡Alicia Machado! ¡Alicia Machado!